¿Sabías que Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos a nivel mundial? Conocer los trucos de ahorro que utiliza cada mes podría cambiarte la vida. Pero antes de comenzar, pregúntate, ¿sueles ahorrar dinero de forma recurrente y automatizada? Claro, hay momentos en los que los ingresos no son suficientes para hacer un ahorro holgado, pero si te comprometes a empezar de poco a poco, notarás la diferencia en tus finanzas con toda seguridad. En este video te vamos a compartir 10 trucos que pone en práctica Warren Buffett y que tú también puedes usar para ver resultados realmente efectivos. Hola nuevamente y bienvenido a otro video de Emprendiendo Historias. El hábito del ahorro es algo que no nos enseñan normalmente a temprana edad, y eso podría ser una gran diferencia. Quienes han estado expuestos a este hábito financiero desde pequeños, logran con mayor facilidad incorporarlo en sus vidas. Sin embargo, esto no es una excusa o limitación para que tú también lo aprendas. 10. Vivienda propia Una de las mejores inversiones que ha hecho Warren Buffett es su casa, comprada en los años 50, a la cual le ha ido realizando modificaciones y hoy está valorada en un millón de dólares. La clave en este truco es que este inversionista no necesita vivir en casas de lujo o tener más de lo que realmente necesita, de forma que puede darle uso a su dinero de manera más inteligente. Más allá del valor de la vivienda, la verdadera enseñanza financiera se encuentra en un estilo de vida minimalista. 9. Para invertir, nunca pidas dinero prestado Esta es una de las mayores claves para construir riqueza y alcanzar el éxito a nivel financiero. Siempre que ha decidido invertir dinero, este reconocido empresario lo ha hecho con sus propios recursos y el dinero que ha ahorrado o generado a través de su vida. Así evita caer en deudas que tal vez no podría pagar luego, y además se mentaliza de que puede hacer movimientos según sean sus finanzas reales. Y sobre todo, evita las deudas de consumo que no producen rendimientos, ni sirven para comprar activos que se valoricen o produzcan renta. 8. Gastar poco en comidas por fuera Si bien este inversor podría comer grandes banquetes cada vez que quisiera, decide que su día a día debe ser más frugal. Es conocido por sus anécdotas de desayunos por menos de 3 dólares de camino al trabajo. 7. Ahorra en todo Es verdad que muchas veces necesitamos gastar dinero en los bienes que necesitamos para vivir, Pero la realidad es que ser recursivos y aprovechar lo que ya tenemos es clave para el éxito financiero. Entonces, cada vez que vayas a hacer un gasto que no sea urgente, haz una pausa y piénsalo dos veces. 6. Usa dinero en efectivo Este inversor está acostumbrado a hacer todos sus pagos en efectivo. Posiblemente para él sea un poco más sencillo, pero la idea de esto es evitar al máximo el uso de las tarjetas de crédito, para no caer en pagos de intereses altos e innecesarios. En este punto del video, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta al video, para que no te pierdas de las notificaciones cuando publiquemos nuevos contenidos. 5. Aprovecha cupones de descuento Este millonario empresario no tiene ningún problema a la hora de usar cupones con descuentos. Es famosa la anécdota de cuando invitó a Bill Gates a comer en un McDonald's, pagando con cupones de descuento que tenía en su bolsillo. 4. Vive tu pasión Esto puede sonar un poco romántico, pero la verdad es que si no disfrutas lo que haces, difícilmente podrás tener éxito en tu vida profesional, incluso en lo personal. Por eso, hay que tener un buen balance entre lo que sabes hacer bien, lo que disfrutas y lo que identificas que puede tener un buen futuro. 3. Compra autos funcionales, no lujosos Este es, con toda certeza, uno de los puntos en el que muchísimas personas caen sin pensarlo dos veces. El atractivo de un auto de lujo puede ser muy llamativo cuando tienes el dinero disponible para comprarlo. Sin embargo, Warren Buffett recomienda que hagas esta inversión de manera estratégica. Busca autos que ofrezcan buen servicio, que sean de una marca que prometa durabilidad, y no lo cambies constantemente, solo por aparentar tener lo último en el mercado. De hecho, las personas exitosas ya no compran carros ni casas lujosas. 2. No compres marcas costosas. A veces las marcas de lujo ofrecen productos de la misma calidad que marcas más masivas. Comprar por solo tener reconocimiento te va a llevar a perder dinero que no recuperarás jamás. Warren Buffett sabe esto, y no se deja atraer por compras innecesarias de estas marcas opulentas. 1. Pide préstamos, solo si los necesitas. La única vez que este empresario pidió un préstamo fue cuando solicitó una hipoteca para comprar su casa de verano. Aún así, contaba con los recursos para comprarla, pero prefirió usarlos para otras inversiones que le resultaban más estratégicas en el momento, y que en definitiva le permitieron pagar luego el préstamo sin problema. En conclusión, nunca es tarde para empezar, así que si no lo haces todavía, empieza hoy mismo, pues tu libertad financiera no es algo que sucede de la noche a la mañana. Las claves que te acabamos de compartir son tan sencillas que no hay ninguna excusa para que las pongas en práctica. De hecho, no tienes que esperar para hacerlo. Todo depende de tu determinación, disciplina y de que empieces a cambiar tu forma de relacionarte con el dinero. Estos trucos pueden ayudarnos a todos sin excepción. Déjanos saber cómo te pareció el video en los comentarios, y comparte esta información con todos aquellos que puedan aprovecharla. Hemos llegado al final del video, pero antes de retirarnos, nos invitamos a visitar nuestra página, emprendiendohistorias.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!